El marinero baila con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila Y marinero baila Baja con la cola, cola, cola Con la cola, cola, cola Y el soldador se baila Con mi nombra, hombra, con la cola Codo, codo, con la mano, mano, mano Un dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Y marinero baila Baila, baila, baila Y marinero baila Con la rodilla, rodilla, rodilla Baja, cool, cool, cool Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marilero Baila, 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 baila El marilero baila Baila con el pie, pie, pie Con el pie, pie, pie Con la cola, cola, cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el otro hombre Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marilero